Todo lo que hacemos, usamos o consumimos, deja una huella. Estar informados para cambiar nuestros hábitos puede hacer la diferencia. Nuestro objetivo es cambiar la manera en que producimos los alimentos. No utilizamos químicos ni nada que sea nocivo para la salud. Ecología, medio ambiente y naturaleza. Todos los agaves dependen de los murciélagos para su polinización. Yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde.